Ir a los Juegos Olímpicos es el objetivo de cualquier deportista, pero ir acompañado de tu compañero de entrenamiento debe ser lo máximo. Eso es lo que les ha ocurrido a Carles Castillejo y Nacho Cáceres después de que se hiciera oficial la lista de los maratonianos para Londres 2012. La noticia, cómo no, les ha pillado entrenando y Castillejo, campeón de España en Castellón, ha hecho de periodista con su colega. Cuéntanos Nacho, ¿qué estás leyendo? Pues bueno, ya parece ser que sí, que es oficial y que tanto tú como yo como José Carlos podemos ser los integrantes del equipo olímpico de maraton en Londres 2012. O sea que vamos, estoy... que no me lo creo todavía. A sus 35 años Nacho Cáceres se mostraba exultante por poder competir a orillas del Támesis. Pues la verdad que hacer marca con 35 años, a punto de cumplir 36, pues imagínate lo que supone. Cuando ya pensaba que iba a ser más difícil, porque oportunidades he tenido otras y no he podido aprovecharlas, pensaba que iba a ser mucho más difícil este año. Mira, por donde al final la guinda del pastel ha tocado este año. En este vídeo que se grabaron en el estadio también quisieron mandar un mensaje a sus seguidores. Os mando unas gracias a todos los seguidores, tanto de Nacho como míos, por esas fuerzas y esos ánimos que nos enviáis cada día. Supongo que tú, Nacho, también querrás decir algo. Bueno, pues sí, la verdad que muchas gracias a todos por el apoyo que dais en cada momento. La verdad que se agradece. Esto, ya lo sabéis todos, es duro. Hoy día son durísimos y la verdad que hacéis que sea mucho más llevadero. Y bueno, intentaremos dar todo lo que podamos ahí en Londres y a la vez esperemos que lo podamos pasar bien nosotros y que vosotros también podáis vivir la experiencia un poco como nosotros la podamos contar.